... Bueno, el single un éxito, el vídeo está siendo un éxito, el disco está haciendo toc-toc a las puertas de la esquina, el single ha sido una llamada a la atención de un cambio musical que hay entre una evolución más, ¿qué vamos a descubrir? Me alegra que lo veas así, la verdad que me he desnudado de muchas capas y el disco está muy vacío de elementos, la última vez que hablamos ya te iba antecediendo un poco eso y es una evolución, en definitiva es quitarme capas a nivel composición y a nivel melodía también, es muy puro, muy naturaleza. Muchos seguidores se decían si alguna de esas maravillosas frases del alma, como yo las llamé, del libro, iban a estar en este próximo disco, ¿hay alguna de ellas en ese disco? Hay alguna que va a estar, ya, hay alguna que va a estar. Bueno, ¿sigues apostando, vas a seguir apostando en el disco por esas producciones sencillas, pero a la vez desnudas, que al llevarlo al directo veamos ese potencial enérgico? Completamente, yo cada vez camino más hacia desnudar, tiene un sonido muy contundente, es un disco con mucha fuerza al mismo tiempo y la voz está en primerísimo plano y que yo creo que cuando hay tanto mensaje que contar, hay que contarlo desde una verdad y desde una honestidad que cuanto más cerca tengas a la persona que te lo cuente, mejor. Dicen, los que lo han oído, que es un guiño muy guiño a todo ese público latinoamericano que te adora, que te quiere y que te sigue porque tienes esa, dejas esa esencia, ¿no?, como se cuenta aún más abierto de lo que era. ¿Este disco nos va a llevar ya y a sentarnos en Latinoamérica? Bueno, este disco va a salir en México, en Argentina, Chile, Colombia, puede que también, aparte en Italia, Portugal por primera vez y es un disco muy universal, ¿qué te digo?, es un disco cargado de letras, de canciones, de vida, de historias que están vivas y yo creo que eso no tiene fronteras, ¿no?, que eso emociona o no y habrá quien le guste, habrá quien no, pero yo tengo muchísimas ganas de defenderlo, de presentarlo en público y de que ojalá que os enamoreis de él. Bueno, de ti ya lo estamos, ya lo sabes, pero hay una pregunta de Twitter que nos dejaron, precisamente hablando de lo de Italia, ¿te ves cantando en italiano? Un poquito, ¿eh?, un poquito igual me atrevo, ¿eh? ¿Un poquito? ¿Ya sabemos, aparte de am italiano italiano o no? Un poco, un poco, un poquito igual me atrevo. Bueno, es la noche de los premios Cosmo, los premios donde se premia mucha cultura, de todos estos premiados, ¿quién te ha dado alegría ver que esté aquí reconocido su talento? Pues mira, yo la verdad que todos, ¿qué te puedo decir?, todos los que están aquí se merecen y la verdad que sigamos apostando por la cultura, yo vengo a disfrutar, a pasármelo bien y nada, y felicidades a todos los premiados, por supuesto. Se me ha encendido la luz y alarma y si no, no me lo van a perdonar. ¿Y la gira? ¿Para cuándo de este disco? La gira empieza en febrero. Ahí. En febrero empezamos en mi ciudad, en Málaga. A ser profeta en tu tierra de nuevo. Gracias, Vanessa. A disfrutar de los Cosmopolitan. Gracias. 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 Gracias.